El gobierno del presidente Nayib Bukele reafirma el compromiso de combatir la corrupción con la extradición expedita de Juan Carlos Guzmán Verdugo, suegro del expresidente de la República Mauricio Funes. La delegación de Interpol El Salvador se trasladó en un avión de la Fuerza Aérea hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, en San José, Costa Rica, donde recibieron a Guzmán Verdugo, quien es uno de los implicados en el caso denominado saqueo público. El suegro del expresidente Funes fue extraditado a El Salvador la tarde del miércoles desde Costa Rica, acusado por el delito de lavado de dinero y activos durante la administración presidencial de Funes. Las investigaciones revelan que el suegro del expresidente Funes reportó ingresos al alrededor de 7 mil dólares, pero tuvo gastos superiores a 140 mil dólares desde que su hija comenzó una relación sentimental con el exmandatario salvadoreño. Otro hallazgo es que Guzmán Verdugo depositó más de 39 mil dólares en sus cuentas personales sin justificar el origen. Informó para Diario El Salvador Cristina Escobar